¡Suscríbete al canal! Y así muchas personas se han quedado precisamente con el momento ahí, guardado en el basurero de las fotos, en vez de publicar esa foto donde sale bien chévere y bien bonito. Hoy en el café de la mañana pues tenemos un invitado muy especial y se encuentra al lado mío, el es Julián Pimiento, tal vez uno de los mejores fotógrafos que tiene nuestro gran Santander. Juli, bienvenido al café de la mañana. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Súper bien. Aquí nos montamos un estudio, mejor dicho, maravilloso. Súper bien. Bueno, tenemos tres personas que hacen parte pues de ese sistema que nosotros queremos hoy proponer, que es precisamente exteriorizar lo que queremos mostrar. Es decir, queremos lograr una muy buena foto y para eso hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de estar frente a la cámara. Pero antes de comenzar con ellos, vamos a ver el siguiente video donde precisamente la luz juega un papel muy importante y desconocemos mucho ese tema. Es decir, si estamos en exterior, en interior, si hay poca luz, mucha luz, pues creemos que siempre pasa lo mismo y no es así. Bueno, lo que muestra el video en sí es cómo la luz afecta los tipos de expresiones. Y hay muchos factores a tener en cuenta en el momento de tomar una foto. Desde los ángulos de la cara, el tipo de rostro que tenemos, hasta de dónde pega la luz. Entonces, mira cómo vemos, mientras la luz va girando, cómo va cambiando el rostro de la persona. Se parece a otra persona, obvio. ¡Wow! Juli, ¿la gente sí está pendiente a la hora de posar a una foto cómo va a salir o realmente no? ¿Sabes que es muy raro? Porque muchas veces la gente dice, ¡ay, a mí me gusta este lado! A mí me gusta siempre salir a ese lado. Y pasa muy seguido cuando no van a tomar fotos. La gente dice, no, no me tomen la foto de ese lado. Pero muchas veces están equivocados. O muchas veces lo que falla es el tipo de dónde se tomó la foto. Porque existen muchos ángulos, podemos tomar una foto en picado, contrapicado. El ángulo americano. Existen muchos, muchos factores a tener en cuenta. ¿Cuántos años llevas tú en el tema de la fotografía? Este año cumplo siete años en... ¿Siete años? Siete años. ¿Y cómo te ha ido precisamente con los rostros? Bien, a mí me gusta... Yo soy de todo estilo de fotografía. No tengo una preferencia como tal. Sí me baso más en el estudio. Me gusta mucho en el estudio porque tenemos... Uno puede manejar la luz a la preferencia. En exteriores es un poquito más complicado porque ya dependemos de factores como de si es un día nublado, si es un día soleado, si está lloviendo. Todo eso cambia los factores. Bueno. Ya les presento a nuestros invitados, pero antes quiero contarles que salimos a las calles a preguntar precisamente a la gente cómo posaría para su mejor foto. ¿Cuál sería ese ángulo o esa cara que haría para quedar bien? Después de ver el siguiente sondeo fotográfico, regresamos aquí y le enseñamos para que usted encuentre ese mejor ángulo y salga bien en la foto que se va a tomar en cualquier ocasión. ¿Cuándo te van a tomar una foto, qué cara haces? Depende de la ocasión. Por ejemplo, si fuera una foto en este parque, ¿qué cara harías? Depende de la ocasión. Por ejemplo, en este lugar, ¿qué cara harías? ¿Cuándo te vas a tomar una foto, qué cara haces? Pues no sé, una sorriete, depende también de la ocasión. Por ejemplo, hoy, ¿qué cara harías? Una serie. Depende también de lo que quiera capturar en la foto. Si la foto fuera ya, ¿qué cara harías? Es dependiendo del momento. La verdad, yo soy muy relajada con eso. Como salió la foto, salió y suerte. Por ejemplo, si la foto fuera ya, ¿qué cara harías? ¿Cuándo te vas a tomar una foto, sabes cuál es tu mejor ángulo? Pues realmente no, no pienso en eso. ¿Y si en este momento fueras a tomarte una foto, qué cara harías? Pues sonreiría y sería lo más natural posible. ¿Cómo sería esa foto? No sé, me la tomo en cualquier ángulo, donde salga bien la foto. ¿Sonrisa o cara seria? En cualquier, las dos. Mirando la cámara, ¿cómo sería esa foto? Cuando te vas a tomar una foto, ¿sabes cuál es tu mejor ángulo? La verdad, no. ¿Qué piensas cuando vas a mirar la cámara? No sé, la verdad, siempre trato de hacer la misma pose. Si te fuéramos a tomar una foto ya mismo, mirando la cámara, ¿qué cara harías? Estamos en un parque emblemático de Ucaramanga. ¿Cuál sería tu mejor foto en este momento, mirando la cámara? ¿Qué piensas cuando te vas a tomar una foto? Pues que va a salir mal. ¿Y cuál sería la mejor o peor cara para la siguiente foto? ¿Conoces cuál es tu mejor ángulo para tomarte una foto? No, la verdad, no. Nunca pienso en eso. Normalmente, pues, como que mis amigos disfrutan el momento, y la foto, y ya, chévere. Y pues, obviamente, como si que salga bien la foto. Por ejemplo, mirando la cámara, ¿cuál sería la mejor cara para una foto en este momento? Bueno, y las que sí saben, o los que sí saben, precisamente, de posar bien para la foto, pues, son los modelos, o modelas. Tenemos a Alejandra Uribe, que es presentadora, por supuesto, de JTV. Ya la hemos tenido invitada especial al Café de la Mañana. Pero también hay que decir, Aleja, que antes de ser presentadora, pues, ha sido modelo durante mucho tiempo. Sí, así es, Andresito. Bueno, buenos días a todos los televidentes del Café de la Mañana. Como tú lo decías, he tenido la oportunidad, pues, de trabajar como modelo, lo cual me ha enseñado también, de pronto, a conocerme más para el tema de la fotografía. Normalmente, lo que decía Julián, hay muchas personas que, cuando nos tomamos una foto grupal, de repente es como, están a este lado, y, ¡ay, no, 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 es que este es mi lado! Entonces, se cambian, pero es jugar. Una de las recomendaciones que yo les doy, y que realmente me sirvió muchísimo, es mirarse al espejo. Intentar también probar muchos ángulos, muchas fotografías, claramente no saldrán. También las expresiones, de pronto la sonrisa muy grande, pues, tal vez no les favorece a ciertas personas. Es cuestión de eso, como de que pronto se desenvuelvan más, se suelten mucho más, intenten muchas fotografías y la miran. ¡Ah, pero mire que este ángulo sí me queda! ¡Ah, pero tal vez sí, me pongo más para este ladito también! Eso nos puede ir funcionando, o también practicando frente al espejo. Bueno, ahí están consejos de Alejandra Uribe, precisamente nuestra modelo estrella del Canal TRO, y ahora sí, Aleja, vámonos para allá. Bueno, vamos. Que se encuentre ya listo. Juli, Juli, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para sacar estas fotos? Bueno, vamos a tener en cuenta muchos factores. Si quieres, aleja el micrófono. A ver, vamos a ver. Colaboran, corriendo un poquito. Aleja un paso adelante. Acá vamos a hacer la demostración de lo que ocurre cuando, por ejemplo, la altura del cuerpo nos la da el cuello. Sí. Muchas veces la gente tiende a hacer esto en las fotos, cuando posa del ladito, y esto lo que hace es disminuir. Otro factor a tener en cuenta es desde dónde se toma la foto. Por ejemplo, si uno mide menos de 1,75, lo aconsejable es tomar una foto de abajo. Las fotos de abajo se toman para transmitir ciertas emociones, cierto tipo de cosas, como, por ejemplo, grandeza. Cuando muchas veces las fotos políticas se toman desde abajo y mirando al horizonte, porque da seriedad y grandeza. Me acuerdo de una foto política por ahí, de una personilla por ahí, que tengo muy cerca, pero no digo el nombre. Pero sí era así la foto, como tú dices. Mira, acá les voy a hacer un ejemplo de lo que pasa cuando tomas una foto quitándote el cuello. A ver, vamos a ver. Como podemos ver en la imagen. Sí. Mira, empezando, estamos volviendo la imagen muy plana. Sí. Y súper cuadrada. Enseguida ya está perdiendo forma en el cuerpo. Y ahora vamos a hacer la foto. ¡No! El cambio es del cielo a la tierra, porque además la proyección es bastante notoria. ¿Sí? ¿Estoy hablando bien? Claramente. Vamos a ver. A ver, hagamos otras pruebas. No, pues que Alejandra la tiene clarísima. Yo quiero ver algo que tú le digas a Alejandra que de pronto se le vería mal en la foto. Yo sé que le ve mal. Bueno, Alejandra... Ya la conoce. Claramente. Alejandra tiene un factor que es que tiene la espalda un poco ancha. Ajá. Entonces ella no le favorece estar parada de frente. Muy bien. Vamos a ver. Y con las orejas despejadas. Vamos a ver, vamos a ver. Todo eso hace parte precisamente de que ustedes encuentren cuál es el ángulo. Cuál es su... Mmm, cambia. Se ve igual preciosa. Sí, obvio. Porque es linda. De nacimiento, es bonita. Es única. Bueno, listo. Vamos a ver. Pero mira ya como... No es lo mismo. Sí. Entonces a Alejandra le favorecen los tres cuartos. Tres cuartos y saca hombro. Eso. Un poquito menos. Ahí. Vamos a ver entonces esta foto a comparación de la que estamos viendo. Se ve más estilizada. Claramente. El tipo de foto cambia bastante. Vamos a ver. Listo. Bueno, esto es en el caso de Aleja que es una modelo profesional. Sí. Pero por ejemplo, Shirley, que es una persona que tiene un diario como un tradicional de una persona que vive su día a día en una oficina, digamos, de 8 de la mañana a 12 y vuelve y cumple horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y es muy relajada con el tema de las fotos. Ella desconoce mucho eso. Explíquemosle a ella cómo podría encontrar eso. Bueno, en el caso de ella. Vamos para acá. El rostro de ella es más circular. El de Aleja es un poco más angular. Aunque Aleja tiene facciones fuertes porque ella tiene muy marcado esta zona. Sí. En el caso de Shirley, si quieres, para... También aparte tiene mucho gusto. Tiene bastante gusto. Entonces, hay que hacer que no... Todos esos factores no resalten tanto. Entonces, al ser una cara circular, lo mejor son los ángulos frontales. Vamos a hacer una prueba, Juli. Shirley, danos tu mejor ángulo para una foto perfecta. ¿Cuál sería ese ángulo? A ver... Si quieres, ven, te digo que hagas. Vamos a hacer primero una foto de lo que no le va a favorecer. A ver. Despéjate la cara. Ajá. No, ya vi que él... Y párate de frente. Despeja la cara a todo el mundo. De frente, eso. Vamos a ver la foto. Bueno, sí. Se le ve poca actitud a Shirley ahí. ¿Cómo sería una foto con más actitud? Mándate el cabello al frente. Mándalo en esta zona. Ahí lo que hacemos enseguida es enmarcar la cara. Y entonces generamos una línea. Como que corta un poco. Exactamente. Si las personas tienen cachetes o son de pronto de esta zona bastante... No, hay mucha gente que puede ser delgada. Por ejemplo, en el caso de Shirley es delgada. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ver qué cambia. Entonces, párate tres cuartos. Sí. ¿Chirly es de cuello corto o cuello largo? Cuello corto. Cuello corto. Entonces, para ayudarte con el cuello, vas a mandar este lado del pelo atrás. Así. Y procura levantar la cabeza. Sí. Mejora muchísimo. Hasta el tema de los labios. Se le ve más profundidad en los labios. Y lo que tú dices, el cuello. Al mostrar el cuello, hacerlo de lado, cambia mucho. A diferencia de esa foto frontal, sí hay posibilidad de volverla a poner o a tomar. La que es de frente, para ver un poco la diferencia. Despejate la cara. Sí. Colócate totalmente de frente. Mira el cuello, Juli. Mira el cuello, cómo en realidad se le ve. Y además que ella tiene una blusa que no le ayuda en ese tema, ¿no? Sí, obviamente. A ti, por el tipo de cuello que tienes, no deberías usar este tipo de cortes. Porque te acortan más. ¿Tú cuánto mides, más o menos? Dos, setenta. Ah, bueno. Mira en el calzo de ella, vamos a practicar el contrapicado. Mira la altura que gana. Sí. Y se ve delgada, más delgada de lo que es. Pero un hombre, un hombre también necesita tomarse buenas fotos y nosotros los caballeros queremos salir muy bien. Y aquí tenemos un invitado también muy especial que va a ser parte de esta sesión fotográfica. A ver, en el caso de Santiago, Santiago tiene una cara excesivamente angular. Entonces, para este tipo de rostros, no le favorece nada estar derechos. ¿Por qué? Cuando tenemos un rostro, por ejemplo, un rostro como el tuyo, que es más lineal, favorece más mirar de frente. Ok. Pero en el caso de los rostros angulares, esto es una bendición. O sea, tener este tipo de líneas es increíble para fotografía. Entonces, Santiago, dos pasos adelante y mírame hacia allá un poco. A ver. Súbeme un poco la cabeza. Ya mira cómo se marcan las acciones. Es verdad. Y esto no tiene retoque. Está recién tomado. Claramente. Mira cuando le tomamos una foto de frente. Juli, ¿podrías explicarnos en el rostro de él, yendo, obviamente, dirigiéndonos hacia donde está Santiago, el tema angular, precisamente? Porque tú hablas mucho de ese tema angular, 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 y mucha gente en su casa de pronto se pregunta qué es eso, a qué se refiere con lo de la línea, a qué se refiere con el tema de las facciones y distancias. Entonces, vamos donde está Santiago y me cuentas un poco, mirando el rostro de él o analizándolo, que hay que tener en cuenta un hombre a la hora precisamente... Bueno, Santiago tiene una mezcla, ya viéndolo bien, tiene una mezcla de rostro redondo con angular. Cuando tienes un rostro redondo, obviamente, como ya lo dijimos con Chili, toca evitar ver de frente. Los ángulos. Mira, cuando tú marcas... Cuando tú estás tomando una fotografía, hay que tener muchos ángulos en cuenta. Por ejemplo, esta zona, todo lo que es esto. A ese lado. Vamos a ver. Acá, todo esto. Esto va a ser una S literal. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se hunde acá, cómo se marca el pómulo y cómo se marca esta zona. Entonces, las personas que tienen rostro redondo deben tener en cuenta no mirar en frente de la cámara, sino tratar de hacer, de pronto, un perfil o algo más de lado. Exactamente. Si quieres, hagamos una prueba contigo. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Yo no quería, para eso habíamos traído a Santiago. Pero bueno. Es que tienes... Santiago tiene un rostro muy distinto al tuyo. Bueno, a ver, hágale. O sea, a mí me favorece de frente. De frente. Porque tu rostro es más lineal. Porque al lado no vamos a hacer nada. Y pequeños movimientos de ángulos. O sea, por ejemplo, te favorece porque también tienes una cara muy angular. Entonces, este tipo de posiciones mínimas te favorecen bastante. A ver. No, yo me tomo fotos el celular y yo tenemos una muy buena relación. Está un poco lento. Se dañó. Se quemó, señores. Yo se los dije. Está pasando, está pasando. Está pasando, está pasando. ¿Podemos tomar otra para hacer la comparación? Está de frente. Ya la tenemos ahí. Veamos la diferencia precisamente con el tipo de rostro que yo tengo. Acá, mira. Veamos la anterior. Sí. Y veamos. Mira. A ti te favorecen esos pequeños ángulos. Aunque es que también falta actitud en la foto. Bueno, a ver. Pongámosle más actitud a la foto. Entonces. Un pasito adelante. Tampoco. Oígale. Mucha actitud. Pero vea, se hago con toda la actitud. Pasión de Gavilanes y yo. Ay, vea. ¿Qué pasa con mi rostro, por ejemplo, de lado? Ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, aparte de que la pose está excesivamente exagerada. Ajá. Ya tus ángulos se ven raros. Sobre todo porque, mira, el área de la frente. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esa área porque tú tienes muy salido. No, no son entradas. Sino tienes muy salido de la zona de la frente. Ok. Entonces, te hace ver exactamente entradas. Te ves cabezón. Entonces, de frente. De frente. Vamos a leer. El que no quería fotos. Listo. Ay, vea, espectacular. Juli, hay una cosa que es muy importante y es el tema de la nariz. Entonces, ¿qué papel juega el tema de la nariz en las fotos? ¿Qué tan bueno es dar un perfil o qué tan bueno no es dar un perfil? Es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque sí existen distintos tipos de rostros en cuanto a nariz. O sea, la nariz es algo... Yo digo, por ejemplo, siempre lo he dicho, cuando una persona se opera la nariz, le cambia toda la cara. Las facciones. Exactamente. Pero si yo soy ñato, si mi nariz no es tan alargada, tan puntuda, ¿qué debo hacer? ¿Debo tratar de mirar de lado, bajar la cara o miro de frente? ¿Qué hace uno cuando es ñato? Yo prefiero el frente, el frontal. Porque no se ve tanto... No se va a ver tan fuerte. Exactamente. Y cuando uno tiene, bueno, decirlo así, narizón, también hay que evitar los perfiles. Muchísimo. Porque se puede exagerar. Se exagera terrible. Entonces, para esas personas que son, por ejemplo, que digan que son narizonas, tratemos los tres cuartos, o sea, los mirando en diagonal. Favorece bastante. Bueno. ¿Chili? Vamos a hacer el ejemplo conmigo. Ah, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Yo realmente soy una persona que de frente no se me nota tanto la nariz a comparación de lado. Mi nariz de lado es grande. Tomemos una foto si quieres, Julián. Hagamos el frontal. No mostramos. Hagamos el tres cuartos. Acércate, Aleja. Más, un poquito más. Y mírame tres cuartos hacia allá. Pero ¿quieren saber cómo quedó la foto de Alejandra Uribe? Bien, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de El Café de la Mañana. Sí, no favorece el té de papá, la nariz se marca y te corta el cuello. Juli, vamos a hacer el análisis en tu iPad, precisamente para que la gente entienda un poquito de lo que estamos hablando en cuestión de rostros. Y es que es muy importante, precisamente, ver, ver muy bien qué tipo de rostro tiene cada persona. Y, Santiago, ven por acá un segundo. ¿Tú a qué te dedicas normalmente? ¿Qué haces en tu vida? Bueno, yo estudio tripulante de cabina de pasajeros, modelaje también, soy modelo y estudio inglés. ¿Hace cuánto tiempo eres modelo? Hace dos años aproximadamente. Bueno, y hace cuatro años, cuando te ibas a tomar una foto, ¿en qué pensabas cuando te decían pose para la foto? No, o sea, desde el principio, al comienzo yo no, cero. Ajá. O sea, yo no sabía nada, yo simplemente me paraba en la cámara y sonría. ¿No hacías nada más? Nada más. Y después, con el tema del modelaje, empezaste a descubrir que habían ángulos que de pronto te favorecían más de los otros. Entonces, si ahora mismo te van a tomar una foto, ¿tú qué haces? ¿Ya tienes tu ángulo en la mente? ¿Tienes muchas poses? Y de acuerdo al momento, a la gente que está a tu alrededor o al lugar, pues, posas o, porque por ejemplo, a mí me dicen una foto y yo creo que yo siempre hago lo mismo, porque no me conozco muy bien en ese sentido. Pues ya depende más que todo como de la temática que quiera el fotógrafo con uno o, por ejemplo, pues, de, sí, más que todo de la temática. Entonces, ahí ya uno le va dando como los perfiles y las formas de la foto que él quiere. O sea, ahora sí, si te dicen foto ya tienes que... Sí, exacto. Bueno, listo. Entonces, Julio, vamos a analizar un poco el rostro de Aleja con las características que tiene cada uno. Yo pienso que también en todo esto hay un tema de aceptación muy importante. Y es también, si bien es cierto que uno tiene que aprender a conocerse, también tiene que aprender a conocer cuáles son sus buenos ángulos y malos ángulos. Hay rostros perfectos tal vez en el mundo, pero pues no todos los seres humanos podemos tener un rostro ideal. Es verdad. No, pero no, o sea, yo digo no existe, no es que haya gente que diga no puedo tomarme fotos. No, mi rostro no sirve para fotos. Sí, sí se puede hacer, pero toca aprender qué ángulos favorecen. A ver, por ejemplo, acá en el caso de Aleja, esta fue la primera foto que tomamos. Sí. Entonces, ¿qué pudimos ver en esta foto? Que, por ejemplo, en esta zona perdió el cuello totalmente. Se está quitando más o menos 20 centímetros de altura. Sí. ¿Qué más no le favorece en esta foto? Lo que hablábamos ahorita, la nariz. Ajá. Miren cómo se resalta esta zona. No, y además que se ve un poco ñata y Aleja no es tan ñata. Sí, exactamente. ¿Qué más? La papada también se marcó. Aleja lo que hablábamos, Aleja tiene rasgos muy fuertes. Miren esta zona cómo se marca. Sí. ¿Y en cuánto cuerpo? Bueno, el cuerpo sí le favorece la foto, pero es que Aleja es favorecida. Bueno. Vamos a ver otra foto para analizar, que ya vamos llegando a la parte final del programa. Espérame. Y vamos a buscar una de Chirly. A ver, ¿qué tiene Chirly? Ah, pero de Chirly no tengo acá. Rostro redondo no tiene Chirly. No tengo acá. Bueno, ¿de qué más tienes ahí foto? Tocaría en el... Ah, esa es la foto que está pasada. Solamente tengo la de Aleja. Bueno, Juli, mientras tanto hagámosle una recomendación a la gente. Precisamente a la hora de posar para una foto, ¿cuáles son esos tres aspectos que deben tener en cuenta para salir bien? Iluminación. Iluminación. Posición de la cámara. Ajá. Y las facciones. Son tres aspectos. La iluminación, entre más iluminación mejor, iluminación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Cómo hago para que mi amiga ponga la de la internet y me salga bien la cara? Bueno, depende del tipo de iluminación. O sea, si estamos trabajando en luz día, ya pues de acuerdo a la hora que sea, porque cada hora genera un tipo de iluminación distinta. Para mí la mejor hora y también de acuerdo a la altura de la ciudad, todo varía. Porque, por ejemplo, hay ciudades donde la luz pega mejor que otras. Por ejemplo, cuando uno sale de viaje muchas veces nota que, ay, ¿por qué me salió esta foto tan bonita acá y en mi ciudad nunca me salen fotos bonitas? O sea, también depende mucho de los aspectos climáticos como si está nublado el día. Sí. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con una luz de estudio, yo siempre aconsejo o colocarla tres cuartos a lo que está uno. Sí. O sea, o sobre uno. Pero nunca colocar la luz desde abajo. De abajo. Porque las luces de abajo se utilizan para generar dramatismo. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso es lo que se ve mucho en las películas de terror, cuando se quieren marcar todas estas zonas, todas las luces. Exactamente. Señores, pues, precisamente Julián Pimiento estuvo aquí en el Café de la Mañana enseñándonos un poco de truquitos para que salgamos mejor en las fotos. Y, si quieren repetir, pues, nuestra sección, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro canal de YouTube, el canal TRO, el Café de la Mañana. Juli, mil gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Nosotros estamos hablando toda la mañana de eso, aclaramente. Muchísimas gracias. Mil gracias por venir. Bueno, señores, nos vamos, pero regresamos con más en media horita, una pausa de solo 30 segundos, pero quédense adiquéticos y ya regresamos con más de Café de la Mañana.